Música Y lo que hablamos, yo creo que hay que disfrutar este partido, ver lo que pueda llegar a ser una selección como Brasil con sus grandes figuras y por supuesto también tener aquel atentado recordado por todos Ahora sí tenemos la pelota, nos venimos por la izquierda, aquí está en la previsión Jaime Alas balón largo para Dennis que se va a atrever a encarar, Dennis conoce el fútbol europeo y sale a chocar también con defensores corpulentos Cerca de la marca de Neymar está el Bubba, atención con esta primera oportunidad para Brasil Bueno la barrida, no hay falta me parece, el árbitro Henry concentrado en el fondo Papá hay que taparlo, Neymar contra Henry, atención aquí está la definición de Neymar se toma su tiempo, gol El árbitro y aquí está el cobro de Neymar Junior a pesar de que Henry se adelanta unos metros da como dos pasos hacia adelante para tratar de achicar pero Neymar cobra sobre el sector de la derecha del arquero de nuestra selección 92 partidos internacionales Militao Trazos de Casemiro, pelota larga, posición prohibida, sale Henry a tiempo y a ver a jugar desde el césped, muy bien Henry haciendo la cobertura La gente se le está pasando ¿Qué es lo que podemos hacer? Y la selección de nuestro país que tiene que tratar de acostumbrarse, cuidado con esto Atención la definición, el gol es el segundo Anotó Richarlison sobre el minuto 15 2 a 0, lo está ganando Quiere llegar, no puede, la puso en el ángulo y esto está con marcador 2 a 0 Increíble el golpeo, aquí la vamos a ver mire la comba que describe Claro, esta era la toma Ahora sí, Fabricio, que le cambie todo el perfil quedó corto, Fabricio Alfaro, le roban la pelota así viene Coutinho y huele al tercero Neymar va a encararlo, quiere anotar la pelota para Coutinho abajo Henry, que logra atajar Casemiro Pelota en profundidad, Neymar Bueno, el contacto para Philippe, no sé si hay posición prohibida aguanta Neymar, el palo que niega el tercero sale la pelota con potencia Aquí está, hacia atrás, llega Neymar después me parece que en la barrida, no sé si hay un pequeño contacto después fue la falta y muy temperamental ya tiene tarjeta amarilla y mira, como llega ahí, desde atrás la falta sobre Neymar Jr. Recupera alas y a la maneja Barahona gira sobre su eje Barahona, le cometen la falta primera en contra Vamos a ver, aquí está la repetición ahí cuando la cubre, quiere salir jugando, hay contacto No le gustó al jugador brasileño Paso largo de Neymar, que pelota para Douglas Costa que controla el pecho en el área Barahona la marca Douglas Costa, acá está el número 7 lo va a encarar a Barahona mete el servicio en el fondo responde bien Mendoza en Eder Militao Coutinho, círculo central de la cancha para Philippe Cerca la marca de Fabricio que está lento que bonita la combinación para Philippe Coutinho atención que puede estar el tercero Coutinho en el área se perfila queda atrás la pelota entre dos lo desarman sale avante ahora Gilberto Bares no salvamos el tercero Dennis que es el pivot lo bajaron a Dennis atención que si la anterior fue falta Sandro sobre Dennis Pineda aquí dejó en el camino a Marquinhos y cuando llega se lo va por delante era para tarjeta amarilla si sea de su jugador del jugador brasileño y es ahí donde lo comete la falta me parece que se viene ya la primera sustitución en la selección de el doce creo que es de Narciso tres o largo Arturo Álvarez Arturo regresó si Arturito por izquierda Dennis en cara deja dos en el camino tocaba hacia atrás la pelota todavía para la selección nacional Jaime la tiene toca ahora el salvador bonita la combinación mete un centro ahora si lo pusieron a Trabato Coutinho por izquierda ya la tiene Neymar la contra para la canariña cerca está el Bubba Tamacas que no lo quiere dejar pasar a Neymar abajo entre dos la marca ya la tiene Filipe tercero gol de Brasil apareció le pegó y la escondió sobre el sector de la derecha de Henry Hernández apareció Filipe Coutinho mi íntica de Arturo vamos a ver cómo se encuentra físicamente también este jugador que tiene una zurda privilegiada y también una mente privilegiada como para ver el fútbol desde adentro y leer muy bien esos espacios vamos a ver Jaime tocando hacia atrás ahora es Fabricio concentrado ahora Neymar Neymar Junior colombió a Eder prefiere el solo lo va a intentar Neymar abajo de la barrida de Barahona que están a la orden del señor Carlos de las Cobos cuidado con este cabezazo parecido el anticipo Arturo Quintetá presionar continuo la maneja el chichor la recuperación que puso Narciso ahora si la pelota la maneja Arturo se viene por el izquierdo el desborde ya lo marca Jaime a tiempo la tiene el salvador ahí en el mediocampo la tiene Orellana y cuidado con Tamacas que se va por derecha atención el ruso otra vez Tamacas ya lo vio Arturo buscaba la pared de Arturo encuentra a Narciso Narciso que tiene que retroceder porque está presionado por dos jugadores de Brasil ahora se quiere animar la selección nacional el trazo es largo por el costado de la izquierda donde está bien proyectado Jaime Alas que quiere encarar a Eder Militao Barahona el chicho el ruso nadie en aquel costado el esfuerzo lo pone tiene que poner el esfuerzo Narciso la velocidad de Douglas Costa este sí que corre dos dejaba en el camino un tercero el pase en profundidad no hay posición prohibida habilitaba precisamente Jaime Alas este es el cuarto atención dejaron a Harry en el camino la definición que no llega abajo bien heroica al final con el borde externo del pie izquierdo misma función hizo Barahona y luego pone a disposición Narciso Orellana la pelota toca por derecha bonita la combinación de pases se quiere venir Tamaca se ha soltado un poco más el bubo acá está el 21 le marcaron bien la diagonal atención con el pase de Arturo para Denis puede detener algo acá la selección mete el pase hacia atrás Arturo que queda muy corto a la definición podía ser para enmendar su propio error Neymar que la tiene cerca del área puede estar otro contacto en el área a ver que van a dictaminar ahora 43 minutos bueno tarjeta amarilla para Neymar según Jair Marruzzo cuando el capitán lo estaba mirando ese ha sido Tamacas a ver vamos a revisar ahí la tira larga o sea mírame ahí va para mí no hubo al minuto 30 arriba la selección salvadoreña ponen disposición de Tamacas ahora Seren que busca la pared deja el final a Alexandro en el camino puso bien el cuerpo el de la Juventus aguanta la pelota Narciso libra bien la batalla toca por derecha Tamacas ahora el balón en profundidad buena pelota para Arturo está Serena aquí está Pineda es el descuento el cierre por poco aquí está la jugada Arturo de primera intención por ahí busca el disparo pero por eso te decía el hecho de de este de este de este Douglas costa atención porque cerca está Marahona ya la controla el de la Juventus intentaba el amague lo deja en el camino puede estar el cuarto para la selección de la canareña ya recuperó Dustin puso el esfuerzo el descuento deportivo que termina reventando balón en profundidad intentaba el amague Neymar Oscar Elías Serena se equivocó en el pase recupera Vincent Charleston viene el movimiento defensivo ahora la selección nacional Oscar Serena pelota en profundidad para Denis Pineda intenta descolgar desde aquel costado Denis Pineda acompaña ya también Tamacas ahora es con Arturo quien intenta tocar bien librada la batalla por parte de Arturo Oscar Serena cerca del área ahora pisa el esfrico Denis Pineda que toca de nuevo para el ruso ahora por izquierda se puede mirar el disparo de larga distancia se va a atreverse la línea ojalá que la adelantara y bueno eso es lo que está sucediendo viene lo de Varaona se animó con el disparo de larga distancia tiene potencia dirección la pelota se va por... nos animamos esos cuatro minutos Neymar ya la maneja el número 10 de la canareña ha dejado un hombre en el camino bien recuperando de nuevo la pelota Narciso Orellana la disposición es de Tamacas disposición con la amplitud por banda de la derecha se viene el ruido mete el centro hacia atrás quien le pega esa pelota está Dostin en el área el golpeo al final la jugadora de Lujo por parte de Neymar logra de nuevo Coutinho hacerse con el esférico atrás está aguantando también Alexandro Coutinho de Lujo Coutinho que le quiere pegar ahí nomás quedó porque estaba el chicho es el cuarto es el cuarto de la selección de Brasil Richard Luzon de pierna izquierda sobre 50 que no duda eso digo también hay que ver parte de el arranque este video para analizarlo y para verlo seguramente este partido 21 años cuando aquí a ver la va a pelear Tamakas y ahí se lleva la barrida y el golpe sobre el tobillo quiere anotar el pase para Neymar hacia atrás se va a atrever Fred el desborde el pase para Eder Eder que le quiere pegar el palo me parece que termina muy grande hacia atrás la llegada por ahí el toque de lujo y después el derechazo y la pelota que rosa en la base del poste derecho de Henry Hernández buen derechazo Neymar la tiene el número 10 de Brasil para William otra vez la pelota en cara Barahona lo deja en el camino el centro Henry que sale terrible en el fondo dispone de pelota por derecha puede ser algo interesante se intentaba gestar Seren que tiene el callito ante la marca de jugador de la selección de Brasil Everton recuperó rápido Lucas Paqueta puso bien el cuerpo del Flamengo aquí está Paqueta el pase en profundidad para William y se viene el quinto Henry que ataja en los medio campo Paqueta Arthur William la velocidad pierna fresca aquí está el derechazo viene lo de Henry totalmente y nos vamos a encontrar con esto derecha Militao ataque de habilidad de Militao deja para Neymar ya se incorporó el ataque ahora es William balota muy larga para William mete el centro prácticamente adentro la sacada Henry esta es la que te decía mira como le pega la pelota es un centro extrañísimo porque como le pega toma una comba hacia adentro claro toma la comba hacia adentro y después la reacción de Henry que ahí la toma y suelta el esférico ojo el desbordos de Neymar ya lo vio a Everton por izquierdo el pase de Neymar para Everton Henry que ataje en el tiene que estar muy atento va a tener que estar muy atento porque esta marca Freda hacia atrás se equivoca ahora la contra Oscar Elías Serén tiene la pelota y va a tocar para Dennis Pineda que es muy veloz 3 a la marca como llegaron a atacar la pelota Dennis que aguanta falta falta sobre Dennis Pineda a ver era falta mira aquí está la de Dennis mira mira ves como lo toma eso es falta el asistente que dice que siga lo que se quejaba Pineda contacto de Alexandro de línea ni se inmutaba finalmente decretaba entonces ahora le toca la marca cercana con Oscar Seren dejó el primero en el camino abajo bien sin falta Brian Tamacas en ningún momento se sintió presionado sale jugando avante por derecha atención que puede estar el número 5 Henry abajo en ningún momento se sintió presionado sale jugando avante por derecha atención que puede estar el número 5 Henry abajo ataja bajo los tres palos va a chocar inclusive con los defensores estoy hablando de Dennis Pineda y después viene el gesto por izquierda ahora Narciso tiene la pelota tiene mucho espacio pero ya venía rápido William a presionarlo fuerte Narciso recupera sin falta toca en profundidad Dennis Dennis Pineda Dennis aguanta la gente que se mete Dennis para Oscar Elías Serén lastigo le han cometido aquí la va a buscar y ahí está se termina el partido empieza a agonizar en los últimos minutos ya 4 por 0 el marcador parcial por derecha Tamacas otra vez Serén que aún tiene disposición al ataque mete el centro la pelota que va a quedar viva tal vez acá el descuento nuevamente el servicio Pineda que queda atrás a la definición Oscar Elías Serén Barahona Barahona y el centro con mucha comba era un disparo finalmente de Juan Barahona Neto con la pelota aquí la vamos a ver intenta despejar llega hacia atrás y ahí le comete la falta jugadores verticales velozos corpulentos el disparo el quinto en el fondo ahora sí la reacción de nuevo de Henry el mar que le gustó me quedó mano a mano ganó muy bien evitó yo insisto que esto fuese mayor aquí está el disparo de Neymar muy bien en relevo a la espalda siempre de de Tamatas el vicio de Neymar Henry con la salida terrible la salida de Henry es el quinto lo hizo Marquinhos a ver vamos a esperar a ver aquí está hay duda duda es una pelota que si que si das el paso anda si das el cuando intentan Neymar pero le roban la pelota ahí no más falta sobre Roberto Carlos Domínguez el salvador ahí lo tiene Domínguez es todo señores Neymar de penal y Charlson ha sido me parece una muy buena escuela para no solamente mire así Don Diego ha sido una muy buena escuela inclusive para el señor Carlos de los Cobos